En el reporte diario de COVID-19, las autoridades distritales este 27 de abril no reportaron fallecidos en la ciudad, un indicio en el que se está logrando contener la cadena de contagio a través del fortalecimiento de la estrategia de la búsqueda activa PRAS. Por otra parte, la Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentra 41 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 25 pacientes y en casa se identifican 187 personas aliviándose, para un total en el distrito de 247 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy, el puerto petróleo amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 95,1%, con un registro de 14 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión, se notificaron 16 casos positivos en el puerto petrolero, en nueve mujeres y siete hombres en la ciudad. La alcaldía distrital hace un llamado a continuar fortaleciendo las medidas de bioseguridad con el correcto uso del tapabocas y el lavado de manos, de la misma manera acatar el toque de queda, la ley seca y pico y cédula, para de esta manera salvar muchas vidas. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.